Hola, niña. Hola, niña, hoy ha venido a presentarnos un cuento, la mamá de Paula, que se llama Isabel, y el cuento es La casita de chocolate. Espero que os guste, os dejo con ello, ¿vale? Con ella. Hola, pues yo soy la mamá de Paula y os voy a contar el cuento de La casita de chocolate. ¿Lo conocéis? Sí. Sí. Sí, tiene una mamá. Salen dos niños, ¿no? Un niño y una niña. Y en la casita de la bruja tiene una guía. Sí, ¿y dónde está una casita de bruja aquí? ¿Es de aquí alguna casita de bruja? No, pero aquí en la clase, en la clase. En el libro. Sí, ¿no? ¿Lo habéis visto cuando yo la he traído? Sí. Sí, ¿no? ¿Y habrá dentro una bruja? Sí. No sabemos, ¿no? Venga, vamos a empezar. Érase una vez un leñador tan pobre que no tenía nada para dar de comer a sus hijos, Ángel y Greta. Un día, para no verlos morir de hambre, decidió abandonarlos en el bosque. ¿Y dónde vendió la bruja? Incapazes de encontrar el camino de vuelta, los dos niños echaron a andar en busca de un refugio y de algo de comer. Cuando se dieron cuenta, se había hecho de noche. Camina que camina, Ángel y Greta llegaron a una extraña casita hecha de galletas y chocolate. Ya era de día y los dos niños estaban muertos de hambre, tenía mucha hambre. Se acercaron a la casita sorprendidos y vieron que la ventana era de caramelo, la puerta era de chocolate, los ladrillos eran de turrón. ¡Mmm! ¡Qué rico! Como tenían tanta hambre, empezaron a comer trozos de chocolate. De pronto, se acercó una mujer tan fea, tan fea, tan fea, que daba miedo. Y le dijo, si tenéis tanta hambre, entra, tengo la mesa preparada. En cuanto los niños entraron por la puerta, la mujer, que era una bruja, lo agarró a Ángel y lo metió en una jaula. ¡Mmm! Quería comérselo al mediodía. ¡Mmm! Y el gato míao. Y el gato se amíao. La bruja mandó a la niña que echara leña en el horno. La vieja ordena un serio, pero Gretel no se desanimó y con tono asustado le dijo, no sé señora. La bruja dijo, se hace así, impacientada, y se subió a un taburete para llegar mejor al horno. Gretel reunió todas sus fuerzas y la empujó al fuego. Luego, corrió a liberar a su hermano. Los dos niños huyeron corriendo, después de haber cogido un cofre lleno de monedas de oro. Encontraron el camino y a partir de entonces, la familia del leñador no pasó nunca más hambre. Que no levante el culo. Y colorín, colorado, este cuento se ha acabado. Y que no levante el culo, se le queda pegado. ¡Bravo! ¿Vas a gustar el cuento? ¡Sí! ¿Y? ¿Y ahora qué viene? ¡La tarta! ¿La tarta? La tarta es el chocolate. Pero por ahí hay un tesoro escondido. ¡Yo lo he visto! ¿Tú lo has visto? ¡Yo lo he visto! ¡Yo lo he visto! ¡Por ahí hay un tesoro! A ver quién lo encuentra, venga, a buscarlo. ¡Yo lo he visto! ¡No! 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 ¡A ver qué es! ¡Qué habrá, qué habrá! ¡No! ¡No! ¡No hay nada! ¡Ay! ¡Qué firuleta! ¡Pero espera, espera! ¡No! ¡No! Bien, 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 bien. No, 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 no. No, no. Elena. Es de Ana, Ana, ¿qué quieres? De Ana. Esta clase. Esta clase. Esta clase. ¿Esta es la A? ¿La A? ¿Pero qué es la A? La mía. ¿A de qué? ¿Ariano? ¿De la mía? ¿Otra vez? ¡Mami! ¿Qué falta por ahí? ¿Ariano? ¿Qué? ¿Por qué? ¿La A? ¿No en qué? ¿Alganta no en qué? ¿La a! ¡Mami! ¿En qué? ¿El Ando? ¿No en qué? ¿Qué es el verdadero? ¿De qué? ¿Te doy otra? ¿No en qué? ¿De qué? ¡Mami! ¡Mami! ¿Qué? ¡Mami! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!